Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros mis últimas compritas en Tiger y Lidl. Son poquitas cosas pero muy útiles y sobre todo baratitas. Espero que os guste y empezamos. Primero quiero mostraros las cositas que he comprado en Tiger. He comprado este líquido enmascarador o masking líquido. Es para aplicarlo sobre la superficie, pintar encima y después se supone que se puede retirar y esa zona se habrá quedado completamente sin pintar. Se suele utilizar en acuarela aunque también se puede utilizar con otro tipo de pinturas. Por ejemplo con un acrílico muy diluido que sea casi acuarela. Tiene 80 ml, todavía no lo he abierto, parece que es como de color, no sé si rosita o algo así. Tiene unas instrucciones enormes. Me ha costado un poco encontrar el castellano en las instrucciones y bueno, básicamente pone lo que ya he dicho para acuarela. El líquido hay que quitarlo rápido, del pincel se lo aplicamos con pincel porque si no se endurecerá, aunque también se puede aplicar directamente del bote. Y bueno, básicamente pone que se puede retirar con el dedo también. Por eso os interesa, pone que se mantenga fuera del alcance de los niños y que contiene bisdibutiditio, carbonato de zinc y látex. Puede provocar una reacción alérgica. Cuesta 4 euros y realmente el precio por esta cantidad es más o menos el que tienen la mayoría de marcas que venden líquido un mascarador. Sí que es verdad que algunas marcas específicas lo venden mucho más caro, así que en comparación con esas marcas que lo venden más caro, esta por supuesto es más barato, pero si rinde bien pues sería un perfecto reemplazo. Así que bueno, tendremos que probarlo. Quiero probar este líquido de enmascarar de dos formas diferentes. Una de ellas es directamente sobre el papel y la otra va a ser aplicando antes una capa de imprimación en blanco. Porque bueno, porque como sabéis a la hora de pintar con acuarelas pues es muy fácil que el agua, la humedad de las acuarelas, cale en el papel y se acabe marcando por detrás. Una forma de evitar esto es utilizar una imprimación en blanco de la superficie, en blanco o de otro color. De forma que lo que se hace es que se sella la superficie y luego ya no estás pintando directamente sobre el papel, sino que estás pintando sobre la capa de pintura, que como impermeabiliza la superficie pues esos colores no te van a calar. Tampoco se va a deshacer el papel, que es una cosa que pasa si pasas muchas veces con el pincel húmedo en la misma zona, etc. Así que la mitad del papel lo voy a dejar tal cual y la otra mitad la voy a cubrir con una capa de imprimación en blanco. Voy a doblarlo por la mitad para marcar un poquito por donde va la mitad. Y ahora voy a dejar esto secarse completamente antes de poder aplicar el líquido de enmascarar y después de pintar con acuarela. La capa de gréso ya está completamente seca y ahora voy a aplicar líquido de enmascarar en los dos lados. Y después tendremos que esperar a que se seque completamente antes de poder aplicar las acuarelas. El líquido de enmascarar ya está completamente seco, se ha quedado bastante más oscuro, así que ahora ya nos toca pintarlo con nuestras acuarelas. Esto ya está completamente seco, así que ya vamos a despegar el líquido de enmascarar a ver qué ha sucedido. Pues lo cierto es que me ha sorprendido porque ha funcionado súper súper bien, se despega súper fácil y los trazos han quedado súper nétidos en ambos casos. Además no he dejado ningún residuo ni ninguna marca en el papel, así que desde luego recomiendo este producto. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. También he comprado estas servilletas de florecitas, me parecía que eran muy monas. Vienen 20 piezas y me ha costado un euro. Y estas otras, que también me han costado un euro, pero en este caso solo vienen 16. Tiene la bandera del orgullo, como podéis ver. Y voy a hacer un proyecto bastante especial con estas, ya lo tengo pensado. Con las otras no, todavía no sé lo que haré, pero con estas sí. Quiero hacer un pequeño apunte y es que un par de días después de grabar lo que acabáis de ver me puse enferma, tuve COVID y estuve muy mala. Así que realmente quería hacer evidentemente un proyecto LGTBI para el Día del Orgullo pero evidentemente estoy llegando muy tarde porque he estado mala. Aún así igualmente en unos días subir algún proyecto de este tipo porque creo que la libertad y los derechos de todas las personas no son para defenderlos un único día al año sino que los tenemos que defender en cualquier fecha. Así que si todo sale bien y no me vuelvo a enfermar ni nada de eso en unos días tendréis un proyecto LGTBI súper chulo. Y ahora vamos con las cositas de Lidl. También me he comprado estos cuatro sets de accesorios. Son para una herramienta tipo Dremel. Yo no los voy a abrir. A ver, no los voy a abrir porque realmente todavía no tengo una Dremel. Sé que suena raro que me haya comprado accesorios por una herramienta que todavía no tengo. Pero en realidad es que estaban a muy buen precio. Costaban unos 4,99 creo. Y lo cierto es que este tipo de sets para una máquina tipo Dremel suelen costar 8 euros. Así que bueno, costaban más o menos la mitad de lo que suelen costar este tipo de sets de accesorios. Y la verdad es que estoy pensando en comprarme una máquina Dremel muy pronto. De hecho estoy esperando alguna oferta interesante. Así que en breve podré utilizarlas. Estos sets de aquí son fresas de diamante, como pone ahí. Son básicamente para grabar sobre diferentes materiales. Mi intención principalmente es hacerlo en madera y vidrio. Pero según este de aquí también se puede en cerámica o acero. Así que bueno, tenemos esa posibilidad aunque no creo que lo vaya a usar. Este set es para amolar o también se puede decir lijar sobre acero y materiales no férricos. Sirve por ejemplo también para afilar un cuchillo, unas tijeras o algo así. Que creo que tengo un par de tijeras a las que no les vendría mal. Esto es para lijar. Pues principalmente lo voy a usar en madera, aunque también pone que se puede usar en plástico. Y estos son discos de pulir que pone que son para metal y piedra. Pero en realidad se puede hacer pulir prácticamente lo que quieras. Esto es una crema para ciertos materiales que necesitan mucha suavidad a la hora de pulir. Y junto con esta crema y estas esponjillas realmente puedes pulir prácticamente cualquier cosa. Y de hecho yo lo quiero utilizar para pulir objetos hechos en resina. Así que bueno, como ya he dicho por ahora no los voy a abrir. Pero cuando tengo una dreme los prometo que la pruebo con vosotros con estos set de accesorios. También de Lidl este set de tizas. La verdad es que estaba súper baratito a 2,99. Se supone que tiene todos esos colores. Viene súper bien empaquetadito. Viene incluso con instrucciones. Hay una cosa que me llamó un poquito la atención. Y es que en la caja pone 25 tizas de calidad profesional. Y sin embargo aquí en el uso previsto, no sé si se llega a ver. Pero pone claramente solo para uso privado, no apto para uso profesional. No sé muy bien en qué quedamos. Estos son todos los colores que vienen. Creo que también viene con dorado y plateado. O parecen por lo menos. Porque bueno, al ser tizas no van a ser ni dorado ni plateado. Pero entiendo que es un poco la intención. Una cosa que me llama la atención es que realmente no todas las tizas tienen la misma altura. Esta por ejemplo ocupa toda esta pieza de plástico que hay aquí. Y otras sin embargo son un poco más cortitas. No entiendo muy bien por qué. Porque estaban todas nuevas. Como habéis visto lo he desempaquetado. Por ahora parece que están bien. Yo las quiero utilizar sobre todo para fimo. Para utilizar con fimo más que para pintar. Pero bueno. Igualmente las probaremos. Como podéis ver sí que son colores que están muy muy saturados. Eso sí, tened cuidado porque algunas piezas vienen un poquito manchadas de otros colores. Y se os pueden mezclar. Son bastante fáciles de difuminar como veis. Y la verdad es que me parece una gama de colores preciosa. Este es el dorado y este es el plateado que venían. Que bueno, como ya os había dicho antes. Realmente no es ni dorado ni plateado. Es un color amarillo oliva. Bastante oscuro. Y un gris medio. Gracias por verme. Y también gracias a todos los suscriptores de Patreon. Que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.